La mala utilización de los bienes públicos el pasado 30 de septiembre por parte de policías que supuestamente participaron en los hechos, no solo tiene una sanción administrativa, sino también económica. A 104 policías se les descontará de su sueldo una multa que varía entre los 2.000 y 5.000 dólares. De 5.000 a los oficiales generales, a los oficiales inferiores de 3.000 y a los señores clases policial aproximadamente de 2.600 dólares. Entre los generales figuran el ex comandante Freddy Martínez y Euclides Mantilla. ¿Los actuales generales que también estuvieron ahí? No, ellos estaban desempeñando otras funciones administrativas y cada uno, la Contraloría establece responsabilidades. Los 104 uniformados tienen 30 días para presentar sus pruebas de descargo. Y poder aclarar si participaron o no participaron en la utilización de los bienes públicos. A los policías se les notificó sobre esta sanción a través de un informe de la Contraloría General del Estado, en el que se establece los daños registrados en el hospital, así como en el Regimiento Quito y en el área de rastrillo o bodega de armas. Pero, además, según un informe borrador al cual tuvo acceso la Unidad de Investigación de Ecuador TV, se recomienda al comandante de Policía General, Patricio Franco, que a todos los uniformados se les descuente un día de trabajo, que asciende a un millón trescientos ochenta y seis mil setecientos treinta y dos dólares con treinta y ocho centavos. Esto, por no haber laborado el día de la sublevación. El momento que tengamos algún documento por escrito, daremos fiel cumplimiento a lo que dispone mi comandante general. José Luis Quinteros, Ecuador TV, su televisión pública.